buenas noches y probar en este momento una impresora cnc que tengo de 17 x 20 centímetros la impresora se usa para grabar en madera en cuero podemos observar que está haciendo un grabado en un plazo de cuero sirve también para cortar acrílicos para acrílicos como para hacer nomenclaturas para los los tableros eléctricos que es lo que más lo uso yo es aquí corto el acrílico y le hago grabado y ya el repujado que hace la cnc se rellena con pintura pvc para después como la después la forma pues del letrero de la nomenclatura tableros eléctricos más se usa eso también sirve para hacer imágenes estoy haciendo una imajencita en este momento está grabando esta cnc se compone pues de una tarjeta bien la controladora que está atrás y la tarjeta a su vez tiene su 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 arduino nano su arduino nano que es el que carga pues la que carga pues la de los los parámetros que da el software ya hay un software que ya es, se llama BEMBOX que se usa para ese tipo de impresora cnc de grabado se usa para grabar madera para grabar cuero hacer letreros en acrílicos acrílicos de colores como negro amarillo ya transparentes no funciona porque como trabaja con un diodo láser un diodo led láser entonces el rayo láser lo que pasa del acrílico y no haría grabado no funcionaría o medio grabado ya sería para ese tipo de acrílico sería un una cnc con tubo de láser co2 que es otra tecnología distinta esta es tecnología LED internamente ese cabezote lleva un diodo LED que maneja alta potencia pues potencias de mil miliamperios mil milivatios que diga este es de cinco mil quinientos milivatios existen de mil, de mil quinientos milivatios dos mil quinientos milivatios tres mil y así sucesivamente según los trabajos que uno se necesite pues el el láser y la cnc y también la dimensión que uno necesite por ejemplo este es de de diecisiete por veinte esa es la área que trabaja esta es pues la adquisición que hace tiempo la tengo y más que todo para hacer trabajados hacer todas esas placas de nomenclatura que se usan en los tableros eléctricos de potencia, de control se usan para hacer ese tipo de placas esta impresora la adquirí por AliExpress se consiguen a muy buen precio y como podemos hacerlo ya ya que en la imagen que estamos haciendo ya está prácticamente terminando el láser se pone así lento pues porque hay materiales que son mucho más duros que necesitan más más profundidad de grabado y así mismo se configura en el software BEMBOTS que es para para que para para así mismo darle un mejor grabado pues a los materiales ahí como pueden observar estoy grabando en cuero y ya prácticamente está terminando grabado entonces ahí ahí bloque está casi oscuro no podemos ver casi la configuración vemos la intensidad del láser eh vemos la velocidad el tiempo el paso vemos ahí los parámetros del del software BEMBOTS ahí vemos los parámetros de del motor X y el motor Y eso eh vemos también vemos la configuración del láser los motores paso a paso es algo que es sencillo eso por internet se ve mucho muchos videos informativos de este tipo de impresoras espero que este video le haya servido ahí ya casi estamos terminando le falta poco veamos ahí terminó estas cositas lo pongo para que no se me mueva el material y ahí ya vemos ya el grabado ya prácticamente terminado en el cuero este cuero es de ese cuero gamosa que es como peludito ahí vemos listo muchas gracias y por ver el video espero que le haya gustado vamos a ver